Conseguir un orgullo inclusivo y plural. Este será el objetivo de la Asociación Roja Directa que este jueves ha presentado la Semana del Orgullo, con todas las actividades que se van a desarrollar en distintos puntos de la ciudad. Se celebrará del 14 al 21 de julio con la Ruta de la Tapa. Será el pistoletazo de salida a un amplio programa que incluye talleres, cine, teatro, espectáculos y conciertos. Además del pregón que ofrecerá la artista Tatiana de la Luz. Desde Roja Directa han agradecido la colaboración de los organismos y colectivos que se suman a esta cita, entre ellos el Ayuntamiento de Algeciras y del Comité Anticida del Campo de Gibraltar. Desde aquí quiero agradecer el gran labor que hace el Comité Anticida y por eso hemos querido centrar casi todas nuestras actividades aquí en la puerta del Comité Anticida porque creemos que unir la cerofobia junto al colectivo LGTBI es un parte fundamental de esta lucha continua. Y desde aquí quiero agradecer a su presidente, a José, el gran trabajo que hacéis, que necesitamos mucho más ayuda para erradicar la cerofobia que a día de hoy, por desgracia, sigue cojeando y que no queremos que el Comité nunca cierre. Y por eso desde aquí, como parte del colectivo, también solicitamos mucho más ayuda para seguir sufragando los gastos de las personas del Campo de Gibraltar en materia de la cerofobia. Para mí es un orgullo de que mi hija sea la pregonera de este evento tan importante, sinceramente. Y bueno, yo creo que ella se va a basar en su vida, en su carrera artística, pero sobre todo en su carrera personal y ahí para ella descubrí a una Tatiana quizás que a lo mejor no es lo que muchas veces se ve, pero que es una Tatiana que para mí como madre es muy importante y es muy grande. Y aquí estoy yo apoyando a mi hija. Pues nada, que muchísimas gracias, de verdad. En el acto se ha presentado también el cartel de la Semana del Orgullo, obra del algecireño David Molina. El cartel recoge un poco el concepto y la esencia del colectivo, que no solo se centre en la lucha y en los derechos, sino que sea también un acto ya de Algeciras, en el que todo el mundo está invitado y para eso se ha trabajado con los colores típicos de nuestro colectivo, del colectivo LGTBI, pero como alterándolos un poco y quitándoles ese orden tipo banderas y demás para invitar a todo el mundo, para que todo el mundo esté ahí invitado y para que el orgullo se convierta en un acto fuerte de Algeciras. Artistas locales y nacionales se sumarán a la Semana del Orgullo, que se celebrará el próximo mes de julio en Algeciras.